¿Cuál es el problema? No tenemos la cuenta, vámonos a Atomos, señores. Me la han robado, así que voy a ver las otras cuentas, a ver cuál es la que está más para abajo. Hasta que me la devuelven, pues, pero a ver. Vamos a ver con Robbiver69 que se cuece. Vamos a seguir con la ruleta y ya, no hay más. Vamos a rular a ver que se cuece. Bueno, pues velona. Toco velona, toco velona. ¡Qué ganas! Me apetece un montón. Digamos que hemos tenido un breve encontronazo. Y por temas, vamos a decir paranormales. Paranormal Activity nos han robado la cuenta de vámonos a Atomos. Así que tenemos que jugar con esta, señores. Robbiver69. No me acuerdo exactamente en qué momento estaba. No sé si estaba ya en Master o alguna mierda. Sí, habíamos robado varios más 100. Con esta 100 Platino 1. Así que bueno, un poquillo más de content para los chavales. Más complicado todavía. Y evidentemente, este pavo se ha pillado con Cronos cuando estaba Evo Open. Así que, realmente, ¿no? Dios. Pero para darse otra cuenta. Pues a ver. A ver que se cuece, ¿no? No ha blingado. Joder, me está molestando mucho. Pero mucho, ¿eh? No. No. Y Un poquito de kill por aquí Estamos pidiendo el early Contra una velona Luego el late a ver A ver que se cuece, ¿no? Me iba a hacer un fatali de primero Pero creo que puede venir bastante bien A hacerme el serrate ¿Qué opináis? ¡Ostras! Vale Perdió boquita todo el dolor Ya, eh La verdad es que sí, fue duro, fue duro Monchito se ha pasado Y yo, pues ahora que lo dices creo que no Voy a hacerme Voy a hacerme Gengis Fatalis Y por lo que veo Una Toxic No sé si subirme el 2 Simplemente para baitearle a full el 3 Y que me lo tire siempre para cortarme Bueno Pokear el Con el 3 Es demente, la verdad Me sirve, ¿no? Ok, nice Muy buena kill Voy a subirme el 1 De hecho, ya Voy a hacer Gengis aquí ya Joder, no tengo Kalis, tío No me siento bien Conmigo mismo Un poquito de defensa para él también Los cofres han salido ya Saluditos a enfadar conmigo Voy a hacerme esto ¿Es ruleta? Sí Yo te voy a estar jugando esto Si no es ruleta, pichad Bueno, igual si él me dice 50 pavos y te juegas velona Me la juego Tampoco me di cruza tanto Como para rechar 50 pavos Si son 15 Igual no, ¿sabes? Vamos a farmear el 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 vaho Está viendo el pavo Realmente, ¿no? Voy a girarme aquí un poquillo A ver si el pavo no viene Y luego le peleamos el red Voy a darle un poquillo de más La verdad que este matchup Es semi-favorable para mí Porque le pego tal paliza en early Porque muchísimo y tal Que el pavo no creo que pueda hacer nada Hasta el minuto ¿Qué coño acaba de hacer ese pavo, tío? Está blinqueado Como que Ha intentado hacerme creer que se iba o algo Rarete, ¿no? Y además con la movement speed que tiene pelón Y demás Es muy complicado para el crono Dar un 1 Si no da el 3, ¿sabes? Tenemos un proxy travieso aquí Vamos a crear la depresión Y que la voy lento en torre A ver si me quieres hacer eso Pues evidentemente Te vas a comer los mocos, ¿no? O sea, el pavo Está haciendo cosas muy raras Es el fatal y ya Ya me he hecho los genjis La mierda está al 2 Y luego pillarme el cáliz Pero voy a ir full greedy A ver si compensa El pavo todavía no ha volteado ¿Se le habrá subido? Supongo que sí, ¿no? A ver si le robo esto Voy a posicionarme rápido aquí El pavo va a venir directo Vale Le voy a full breastfeed ya Le voy a hacer blink aquí para la presión Necesito más attack speed todavía No me gusta el Kusari Pero creo que me lo voy a hacer este aim Simplemente Porque necesito más attack speed Para matarlo Y... Y la verdad es que tampoco creo Que me dé ninguna habilidad Bueno, a ver Me dará el primer hit del 3 Y luego se lo esquivaré yo con la ulti Uff Nada Me voy a quedar con genjis Da igual Y luego me hago la toxic Y ya tengo todo el attack speed que quiero Bueno Buena pelea Vamos a atarla aquí Y vamos a tirar la torre Vamos a hacernos el red Vamos a hacernos el genjis Vamos a hacer la toxic al 2 Y vamos a ir a presionar fire y A finiquitar el game rapidito Que quiero ese más 100 ¡Ah, no! Me baiteé a mí mismo No era más 100 Joder, yo estaba todo motivado Jugando a estos games Para pillarme el... Para robarme el más 100, tío Y va a ser un... Un podrido más 15, ¿verdad? Bueno, a ver El pavo no juega tan, 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 tan mal Como va a ser un más 15 Así que a lo mejor me suelta 30 O alguna vez así, ¿sabes? Vamos a ver si se pasa de verga aquí el pavo Le voy a chasear Si no tira blink Vale Lo importante fue el objeto de la speed El fatal y se refiere Sí, es imprescindible En este tipo de matchups Debe irtear la que venga aquí No hay si jugármela Supongo que me la voy a jugar Ya sale la ulti aquí Diabólico Imprescindible el fatal, eh Imprescindible el fatal Imprescindible, tío Es que es un item tan estúpido, tío Tan mono Pero a la vez es tan bueno Qué orgulloso me siento, tío Hay muchos detractores de fatalis Por aquí El saldito es un detractor del fatalis Mira esto, hermano Mira lo que le acabo de hacer al pavo Me iría por él directamente Con low de vida y tal Para baitearle Porque no me puede matar Bajo ninguna circunstancia Se ha pillado esto En vez de un divino, diablo Simplemente para baitearlo Y matarlo antes Pero Prefiero llevar una toxic Para el attack speed Mierda Me ha quitado que el giste Me voy a ultiar que le quiero ultiar al fenix Ahora sale ulti Vamos a pushar esto Y vamos a ir ahora Buffos y demás Vamos a ver que el pavo se quiera pasar de verga Yo he avisado Nooo Pensaba que me Ay, Dios mío, tío Qué mal Qué mal jugado, tío Pensaba que no le daba el culo Del 3 Y en caso de que le diera El... Joder, imbécil El shell Le iba a durar Menos De lo que le ha durado Le ha durado 7 putos años Bisiestos Y encima va a cortar uno Así que Ravete, la verdad Una ulti, supongo El pavo no aprende La única manera que tiene el tío De ganar la partida Bueno, tenía Era holdeando el 3 Tienes que holdear el 3 Y ya Si tiras el 3 Voy a ultiarte siempre en la nuca Y te voy a matar siempre Porque ya no vas a tener nada para escapar Si holdeas el 3 Y te vas corriendo Yo tengo Fatalis Pero si te vas corriendo con el 2 No pierdes tiempo en girarte Te vas tirando el 1 debajo Y demás Toma, más 15 Bueno, por lo menos hemos ido a diamante 4 El caso Que no tenía que tirar el 3 nunca en ese matchup Así que nada Pues no tienes que ver Entonces vamos a tirar el 3 ¿Qué nao? Bueno, vamos a tirar el 3 Ok, vamos a tirar el 3 Y luego Y luego Vamos a tirar el 3